... Acabo de recibir justamente el nombramiento de la Academia de Villas Artes de Francia en Roma en la prestigiosa residencia de la Villa Medici. Acojo con mucho orgullo este nombramiento, que va a significar vivir un año en Roma en este lugar donde pasaron compositores de mucha importancia, como Claude Debussy, La Rios o Gizet, entre muchos otros. Hace muchos años, leyendo un libro que se llamaba A Paso de Cangrejo, que es un conjunto de artículos que escribió Humberto Eco sobre justamente el retroceso de nuestra civilización hacia los viejos problemas limítrofes, las guerras santas, me puse a pensar cómo sería una obra que vaya al revés. Y el oxímorón justamente, entendiendo lo infinito, me vino a la mente en ese preciso momento. Es decir, nosotros podemos, de repente, imaginarnos ir al infinito, pero venir del infinito es una contradicción que me interesó mucho poner la música como una paradoja sonora. No creo que haya una labor. Yo creo que cada compositor va buscando, en la trayectoria de su vida, su labor. Pero no creo que haya una labor del compositor. Se hace música, se crea música. El organismo sonoro mágico es la manera como yo defino mi trabajo artístico. Estoy muy influenciado por la literatura latinoamericana del libro mágico, pero que tiene justamente su origen, un origen mucho más lejano. En los escritos de Franz Rau, en Alemania, en inicios del siglo XX, y enseguida en los libros que escribe Montemegli, el italiano. A mí lo que me interesa justamente es jugar con los elementos de la realidad y trastocarlos hasta llamarlos a un punto onírico, mágico, que nos revele otra cosa de su sustancia. A mí lo que me interesa es jugar con los elementos de la realidad.